Un agujero redondo en medio del campo y de muchos metros de profundidad. Así son las dolinas de Conia, una provincia en Anatolia central donde la agricultura de regadío ha disparado un fenómeno geológico que se está convirtiendo en un serio peligro. Estos huecos son perfectamente circulares y de paredes verticales, y da la impresión de que la tierra se ha tragado lo que hubo en la superficie. Las dolinas, normalmente con un diámetro de entre 10 y 30 metros y una profundidad que pueda alcanzar fácilmente 30 o 40, suelen aparecer de un día para otro en los cultivos de la extensa llanura de Conia. Cuentan con apenas algún resto de alambrada y son prácticamente invisibles en medio del campo hasta que uno se acerca a pocos metros del borde. Un ejemplo es esta dolinada y nova de 24 metros de diámetro y 35 de profundidad. Pero este fenómeno no es nuevo, de hecho existen dolinas de muchos miles de años de antigüedad y cientos de metros de diámetro, como la de Mejil que conserva un lago en el fondo y es un conocido destino turístico. Las sequías de las últimas décadas han facilitado la formación de estos agujeros, con 14 nuevas dolinas contabilizadas solo en la primera década del siglo actual. Pero otro factor es el humano. La intensa agricultura de regadio ha acelerado el fenómeno, según un estudio de Ankara.